A esta hora, información de último minuto, nos trasladamos de inmediato a la sede del Instituto de Orquestas de Venezuela. En el año 2020, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela celebra 45 años de su creación. A propósito de esta conmemoración, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, se realiza una visita al Centro Nacional de Acción Social por la Música, lugar donde transmitimos a esta hora. Aprecian a través de las imágenes el recibimiento que le realizan a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien además está en compañía del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y otras autoridades del Estado venezolano. Una pequeña muestra de la calidad interpretativa que hacen los niños, niñas y jóvenes que integran el Sistema Nacional de Orquestas. Vamos a escuchar parte de esta interpretación que se realiza a esta hora para darle la bienvenida a las autoridades venezolanas, acá al Centro de Acción Social por la Música. ¡Gracias! 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 A esta hora van a continuar el recorrido las autoridades que acompañan a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, a propósito de los 45 años del sistema y muy propicio a esta hora para citar al maestro creador de este gran legado. Decía él en una oportunidad que este sistema nace para llevar a los niños venezolanos y ahora también a los niños del mundo un mensaje de paz y la vivencia que la música transmite en el ser humano, convertir esa experiencia musical en algo colectivo y sublime. Así decía el maestro Abreu, creador de esta obra, que hoy más de 70 países han duplicado como ejemplo. A esta hora continúa el recorrido que realiza la vicepresidenta ejecutiva de la Nación, Delcy Rodríguez, para apreciar el funcionamiento y además cómo se ha adaptado también el sistema para no dejar de impartir las clases a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país en momentos de pandemia. Recordemos que nos encontramos en unas medidas de prevención producto del COVID-19 en la Nación. Muy propicio también destacar a esta hora que a partir de la creación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, pertenecientes a la Fundación Musical Simón Bolívar, se inicia una experiencia inédita en el mundo con talento venezolano. Les decía hace pocos minutos precisamente que más de 70 países de Europa, América, Asia, África y Oceanía, donde ya se encuentra sembrada esta semilla, la semilla del sistema y ese modelo venezolano, demostrando que es una alternativa real y sustentable de educación, progreso y paz. Para llevar ese mensaje de unión, ese mensaje de esperanza en la voz y en la interpretación de nuestros niños, niñas y jóvenes, dando ese ejemplo Venezuela como ejemplo en el mundo. A esta hora siguen apreciando el recorrido que realizan las autoridades acá en el Centro de Acción Social por la Música, a propósito de los 45 años y además muy propicio también por la época navideña acá en nuestro país. A esta hora toma lugar la vicepresidenta ejecutiva de la Nación para apreciar un poco sobre cómo se ha venido realizando el funcionamiento del centro en medio de la pandemia por el COVID-19, cómo se han venido realizando las clases a distancia para no detener la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes que conforman el sistema. En la actualidad, esta experiencia musical cuenta con más de un millón de niños, niñas y adolescentes que se forman como músicos, como ciudadanos en, hablamos de 443 núcleos y casi 2.000 módulos en todo el territorio nacional. A esta hora la vicepresidenta ejecutiva de la República continúa apreciando una pequeña muestra de esa calidad interpretativa que se realiza a lo largo y ancho del territorio nacional en los más de 400 núcleos que ya les mencionaba, donde se forman nuestros jóvenes, niños y niñas. A esta hora le acompaña un integrante de las autoridades del sistema donde está... Les decía que el sistema se ha tenido que adaptar a esas nuevas modalidades digitales para poder seguir formando a los niños, niñas y jóvenes. A esta hora vamos a apreciar parte de lo que es la explicación que le hacen a la vicepresidenta ejecutiva, Elsie Rodríguez, sobre cómo ha venido funcionando el sistema en tiempos de pandemia. Bueno, por favor, no me la hagas suelta, haz la ligada para trabajar un poco en lo que es la distribución del acto, ¿ok? A ver, comienza. Abre el micrófono, por favor. Abre el micrófono. Ok, ok, Lili. Ok, Lili. Vamos a tratar de hacerla de 4 y cada vez vamos a hacerla de 2. y vamos a contener un poco más de tiempo mantener el pulso hasta el final está poco a poco, está acelerado ¿ok? y vamos a tocar las dos ligadas y dos sueltos ¿ok? y con todo el ángulo suelto ¿de acuerdo? a ver, prueba control del tiempo ahora lo que estoy notando es que el arco me está labiándose ¿de acuerdo? y estamos teniendo celdas y no contribuye ni en el volumen ni en el punto de contacto vamos a intentar hacerlo con celdas planas bajas tu nudillo y flexiona permanentemente la muñeca, flexibilidad por favor a ver link oh, ok, está muchísimo, muchísimo mejor lo que es la sonoridad ahora, te acuerdas de las limitaciones de la agencia ¿está mayor? puedes hacerlo más lento inclusive ¿ok? inténtalo por favor para complementar la escala el arpegio el arpegio el arpegio, sí, familia lento, lento lento, lento puedes hacerlo suelto o por ahora lo suelto ok, recuerda que ninguna escala debemos culminar en el día de estudio sin el arpegio el arpegio es como los saltos de obstáculos de los corredores, de los olimpiados que saltan obstáculos hay ciertas notas que tú tienes que saltar pero si caes luego mal te puedes presionar o te vas a caer al piso ok, si caes en el sitio preciso vas a caer bien y vas a poder seguir corriendo eso pasa un poco con los arpegios nunca trabajas la escala sin culminar con tu arpegio es sumamente importante ok ahora, podemos escuchar un poquito del estudio en esta carta solamente un poco para luego aprender a la historia ok, ok permíteme, permíteme el problema que nos pone en esta carta es el punto donde tú haces el contacto con la cuerda ¿qué sucede? si tú comienzas en esta carta demasiado en la punta no hay suficiente flexión de la cuerda por lo tanto no hay un agarre libre ok siempre tienes que ponerlo donde haya flexión para lo mejor agarrar ok no desde la punta totalmente sino acá donde tenga agarrar con la cuerda intentarlo una vez por favor prepara primero pensá pensá lo que vas a hacer piensa lo que vas a hacer espérate paga tu agarre y comienza tienes tiempo tienes prepara que voy a dar una indicación que voy a dar una indicación para pasar con la siguiente alumna ok para que esté pendiente que eso no sea para ninguna clase lo importante es que tú entiendas qué es lo que cómo lo debes hacer y cuál es el resultado que debes obtener al final eso es importante porque el resto de trabajo lo aceptes en tu casa ¿de acuerdo? trata siempre cuando hagas el estacado de imagínate que siempre todo sucede en el mismo punto del arco que el arco no se está desplazando ¿de acuerdo? mentalmente mantengo así es para que utilices menos cantidad de arco y tengas un mejor agarre en el trascur si el arco no tiene control te vas a ir hasta el talón y los espacios de arco que vas a utilizar que estás utilizando van a ser muy diferentes no vas a tener un control en el que está acá ¿de acuerdo? imagínate así como ejercicio en tu casa ¿de acuerdo? y en la próxima clase podemos trabajar un poquito más en detalle ese punto de ejercicio que va a estar acá ¿lo sí? muchas gracias un poco un poco una cada historia por lo menos para escucharte porque no tenemos mucho tiempo ahorita ok solamente una indicación porque lamentablemente el tiempo nos aprena un poquitito ¿de acuerdo? tu sonido es limpio es bonito pero le falta consistencia y eso es por un problema de relajación si tú te observas en un impejo vas a notar que tus nudillos están siempre arriba por lo tanto significa que todo el peso y la relajación de tu brazo no está reposando sobre el arco y por ende eso es que sobre el violín ok entonces hay que relajar un poco más que los nudillos abajo los nudillos abajo tienen una explicación una razón de ser no es porque se ve bonito ok es porque todo debe ayudar en lo que es la técnica lo que es el peso lo que es el sonido los nudillos abajo ayudan a que todo el peso de tu brazo se relaje y repose sobre la máquina ¿de acuerdo? eso también lo vamos a trabajar te lo prometo en una clase bien larga te lo prometo ¿sí? pero por ahora no te dejes mucho tiempo muchas gracias ok acondicionado precisamente para continuar las clases en esta nueva modalidad de la enseñanza musical en línea veíamos un maestro un tutor dando las clases en tiempo real y que es el espacio que ha permitido que nuestros niños y niñas y jóvenes puedan seguir viendo sus clases en tiempos de pandemia las autoridades que están presentes acá en el Centro Nacional de Acción Social por la Música continúan realizando el recorrido de todo lo que ha sido esta visita acá estos espacios para conocer su funcionamiento para apreciar las interpretaciones artísticas que realizan nuestros jóvenes muy además propicio por la época navideña aprecian a través de las imágenes continúan el recorrido que ha venido realizando el día de hoy la vicepresidenta ejecutiva de la República Elcio Rodríguez a propósito de conmemorarse este año 2020 los 45 años del sistema un espacio donde la práctica individual y colectiva de la música el sistema incorpora a niños niñas y jóvenes de todas las clases sociales logrando así convertirse en un ejemplo de inclusión de todos los sectores y estratos de la población venezolana sin distinciones de ningún tipo algo que ha sido o legado que ha sido considerado como referencia para duplicarse o para copiar el ejemplo de Venezuela en más de 70 países orquestas y coros se han convertido en esas escuelas de vida social a esta hora continúan realizándose las interpretaciones que se encuentran acá presentes para poder mostrar esa pequeña muestra a las autoridades que visitan el centro en este día vamos a escuchar parte del ambiente musical de nuestros jóvenes acá en esta interpretación Bee en este día es lo que es lo que se encuentran en este día donde se encuentran ¡Gracias! 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 Y de esta manera el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles a Infantiles de nuestro país continúa avanzando en la consolidación de una metodología y planes pedagógicos en pro del sano crecimiento de los niños y jóvenes que han elegido la música. Como ese camino de vida y como esos jóvenes que veíamos a través de las imágenes en esa interpretación acá en el Centro de Acción por la Música ubicado en Caracas a propósito de lo que ha sido la visita que ha venido realizando la vicepresidenta ejecutiva acompañado de otras autoridades acá a estos espacios. Decía que estos jóvenes han elegido la música como forma de vida, como expresiones sonoras, diversificando su aprendizaje y ampliando el horizonte profesional de los músicos de la patria. Nosotros vamos a continuar escuchando parte de cómo transcurre esta actividad acá. Vamos a escuchar parte del sonido ambiente. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles en Caracas. Hoy, con inmenso honor, tengo el hijo de presentar a ustedes en este reencuentro, en un concierto en la arquitecta Barco Casimo, Bolívar. El sesión que se realiza como parte de la programación artística para mejorar la línea de las actividades mexicanas, de las organizaciones profesionales y de nuestros programas educativos. Estas actividades se forman parte de un trabajo de adaptación a la disposición del Estado venezolano, que se realiza durante la semana de especialización, con protocolos de bien ambiente establecidos por distintos espacios en el área de salud. Aquí, en el sistema de... Pues la se ha convertido en una referencia en el mundo, gracias al maestro Abreu y también al comandante Hugo Chávez, quien ratificó su compromiso de seguir impulsando este proyecto, y que hoy continúa el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en ese apoyo a los niños, a las niñas y jóvenes que integran el sistema y que en la actualidad ya suman más de un millón de vidas que han elegido la música como forma de vida. A esta hora continúan ustedes apreciando a través de nuestras imágenes las diversas interpretaciones que se han organizado para esta visita que realizan las autoridades del Estado venezolano, acá a este centro, a propósito de conmemorarse este año 2020, los 45 años de la creación del sistema de la mano del maestro Abreu. Nuestros niños y niñas y jóvenes cuentan en todo el territorio nacional con más de 400 núcleos, donde se les imparte más allá de la música valores positivos, porque es una enseñanza integral que va dirigida precisamente a la creación de ese nuevo ser humano, ese humano que está acorde y que va en crecimiento con todas las áreas, en lo social, en lo espiritual. Vamos a seguir apreciando parte del sonido ambiente que se vive acá en esta visita, en este centro de acción social. Por la música acá en Caracas, vamos a escuchar. La música acá en Caracas 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 La música 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 en Caracas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... ... ...